Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en la provincia de Teruel, vamos a recorrer sus pueblos y sus senderos, ¿nos acompañas? Este viaje a la provincia de Teruel, vamos a realizar varias rutas en coche y hoy toca visitar tres pueblos de la comarca Gudar en Jabalambre. Hola ciudadanos, ahora estamos visitando Puerto Mingalbo, muy bonito, os lo recomiendo. Allá en el año 2011 se crea una asociación española para promocionar y difundir lo que es el patrimonio cultural, tanto natural y rural de varias áreas de nuestra geografía española y se le da como el nombre de los pueblos más bonitos de España. Ya sabemos que las Islas Canarias tiene varios pueblos, pero en Teruel nos ha sorprendido gratamente porque hay varios pueblos que han sido ya nombrados como los pueblos más bonitos de España. En estas rutas que vamos a hacer por esta provincia enseñaremos alguno de ellos y este es el primero. Casa Lloren es una de las casas palaciegas más impresionantes y mejor conservadas de Puerto Mingalbo, una fecha de construcción de los siglos XVI y XVII. Poco a poco vamos descubriendo la belleza de esta localidad, conociendo y explorando sus calles adoquinadas y estrechas al mismo tiempo y viendo estos edificios de arquitectura popular, con una historia que se remonta desde los íberos y podemos ir viendo y descubriendo todos sus monumentos como el castillo, el portal alto de San Antón, el hospicio de Poma, el ayuntamiento. Tenemos que decir que esta localidad está ubicada en pleno parque cultural del Maestrasco. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de construcción de esta fortaleza, su característica constructiva parece señalar a la mitad del siglo XVIII, coincidiendo con el momento en que Puerto Mingalbo comienza a ser repoblado tras su conquista cristiana. Nos acercamos caminando hasta el portal de San Antón, o portal alto del siglo XIV, que constituye un ejemplo claro de torrepuerta. Nos vamos a salir de la ciudad por este portal. Cuando giramos hacia la derecha podemos ver la fallada de un antiguo edificio, el hospital de Pobres. Una vez que tomamos imágenes desde el exterior del pueblo, imágenes que hemos visto al principio del vídeo, volvemos a subir y vemos el castillo como está agarrado a la roca. Impresionante. Y volvemos a entrar por el portal alto y podemos ver ahora este arco señorial que da la entrada a este hermoso pueblo. Nos acercamos al Ayuntamiento, un edificio del siglo XV, una de las mejores muestras del gótico civil de la provincia. Y cerca tenemos la oficina de turismo donde podemos reservar una visita guiada por el pueblo. Rubielos de Mora es otro de los pueblos muy bonitos que hay en Teruel. Segundo pueblo de esta ruta en coche por la provincia de Teruel. Como comentaba Inma hace un momento, Rubielos de Mora, otro de los pueblos más bonitos de España. Ya lo hemos comentado al principio, Teruel tiene varios pueblos que son considerados los más bonitos de España. Vamos a visitar este conjunto histórico-artístico donde vamos a pasar por delante de casas solariegas y pequeños palacios de nobles. Vista exterior de la Escolegiata de Santa María la Mayor, del siglo XVII. Como podemos comprobar por el exterior, tiene una mezcla de gótico y barroco. Llegamos a la Casa Angosistorial, hoy en el Ayuntamiento. Como podemos ver, es un noble edificio que constituye uno de los elementos arquitectónicos más emblemáticos de la villa. Y fue declarado en 1983 como Bien de Interés Cultural. En este edificio también se encuentra lo que es la Oficina de Turismo. Aprovechamos para hacer varias consultas y en ese momento comienza a llover. Así que aprovechamos para comprar un paraguas y nos quedamos resguardados hasta que termine de llover. Como habrán visto en las imágenes anteriores, hay una pequeña cárcel que estaba a la vista con unas rejas que se utilizaba como humillación a las personas que cometían delitos. También la puerta era mucho más baja para esa persona tener que agallarse y así humillarse. Hay visitas guiadas que debes reservar en la Oficina de Turismo. Nosotros llegamos a la hora de comer y no pudimos hacerla. Ya sabéis, pasar por la Oficina de Turismo y reservar. Un tip o un consejo, un detalle que no salta a la vista. Y nos lo dijeron en la Oficina de Turismo. Si no te fijas, no te das cuenta y son las farolas. Vale, todos sabemos que las farolas son todas iguales y cumplen su objetivo. Ilumina. Sin embargo, cada farola dispone de un elemento único que es la diferencia entre ellas, que es el monote. ¿Qué es el monote? Pues el monote es un elemento decorativo que se observa en la parte superior de dicha farola. Este elemento da información personalizada de cada lugar, de cada persona, de cada calle, de cada edificio. Es decir, una pequeña historia. Es decir, por ejemplo, estamos viendo una que tiene una cruz, pues es una iglesia. Así con todas. Todas las farolas tienen un monote. Ahora es Mora de Rubielos. Igual que el otro pueblo, pero el nombre al revés. Y también muy bonito. Tercer pueblo y último de esta primera ruta por la provincia de Teruel, en Cocha. Como bien comenta Inma, ahora nos encontramos en Mora de Rubielos. Pasamos la primera puerta de este casco antiguo y ya nos acercamos hacia la Plaza Mayor, donde encontramos el ayuntamiento. Llegamos hasta la Escolegiata Santa María, que alcanzó en 1454 la categoría de colegiata y que la mantuvo hasta 1851. Se trata de una obra gótica construida a base de piedra de sillar y del siglo XV. No la pudimos visitar porque en ese momento estaba cerrada. Vamos subiendo poco a poco hacia el castillo, palacio de los Fernández de Heredia. Auténtica mole de piedra que domina todo el pueblo y se alza, como muchos de los castillos, en plataformas rocosas. La entrada cuesta 5 euros por persona. Una joya de la arquitectónica del Gótico Mediterráneo. Imponente por su tamaño y por sus cuatro torres, se convirtió primero en cárcel y luego fue cuartel de la Guardia Civil. Hoy en día la podemos visitar y ver varias exposiciones. Estamos ahora en el patio de armas que es descubierto, donde se puede acceder a las diferentes estancias nobles, escalabozos, caballerizas, torres y otros rincones del castillo. Comenzamos la visita. Su construcción es de la segunda mitad del siglo XIV. El castillo fue habitado por los Fernández de Heredia hasta el año 1614, momento en que lo cedieron a los monjes franciscanos. Estos permanecieron allí hasta 1835. Hoy en día alberga varias exposiciones y en verano es sede del Festival Puerta al Mediterráneo. Nosotros visitamos la primera planta, luego subimos y realizamos la visita a la segunda planta, donde también encontramos diferentes exposiciones. Una vez que terminamos la visita al castillo, cruzamos y nos vamos hacia las Calles de las Cruces, pasando por el Arco del Calvario. Y ahora nuestra próxima visita va a ser las torres que quedan de la antigua muralla que rodeaba este maravilloso pueblo. Llegamos hasta las dos torres y la parte de muralla que queda aún en pie. Y visitamos una de las torres, ya que se puede subir hasta ella. Desde aquí tenemos impresionantes pistas del pueblo. Los mails están en pie. Las mails están en pie. Por lo menos. Los mails están en pie. Los mails están en pie. Se puede subir hasta las hectáreas. Desde aquí tenemos más cortes. Llegamos a un gran par de muralla. ya sabéis si os ha gustado el vídeo esperamos tu like ha sido un placer recuerda que si aún no estás suscrito te esperamos activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tu comentario en estas cajitas que están en la parte inferior y pura vida y hasta el próximo vídeo viajeros